Les voy a mostrar una RTX 4090 Y es que esto de acá podría ser la 4090 Si, hoy les voy a mostrar la nueva y más potente gráfica que existe en todo el mundo Si, les voy a mostrar una 4090 Y créanme, esa cosa de ahí es una bestia Porque no solamente va a ser parecido a esto de acá Sino que va a ser 100 veces más potente Consumirá 1000W y va a pesar más de 2K Ahora entienden por qué es parecida a esta cosa Eso sí, suscríbete al canal Vamos, solo el 30% de la gente que ve estos videos está suscrita Así que si te suscribís, te lo agradezco una banda En serio, si lo haces, les vendo mi PC a un dólar Gracias Bien, para hablar bien de esta bestia de 4090 Los tengo que poner en situación Hoy en día, estamos en el año 2022 En este año, van a salir muchísimas placas de video Tanto de la marca de Nvidia, AMD Y se va a sumar una nueva Intel Intel es la marca que hace procesadores Ahora también va a hacer placas de video Es más, hasta sacaron un video En donde mostraron cómo van a ser estas gráficas El único problema, que no tenemos la fecha de lanzamiento Ni cómo son las gráficas Pero, lo que sí sabemos de estas nuevas placas de video Es que van a ser 7 placas de video nuevas Intel creó 7 nuevas placas de video What the fuck Pero ya dejando de lado las nuevas gráficas de Intel Hablemos sobre AMD y de Nvidia Si volvemos unos años atrás Cuando se anunciaron las últimas placas de video Las gráficas de AMD no fueron realmente buenas A ver, todo el mundo pensaba que AMD iba a sacar las mejores gráficas que existen Sino que Nvidia agarró una de estas Y dijeron Hola, esta es la 3090 La mejor puta gráfica que existe Y es que básicamente Cuando Nvidia sacó la 3090 Era la mejor gráfica para jugar Para hacer tareas pesadas Y hasta para minería Así que, pincharon las gráficas de AMD Pero claro Un gran problema que tenía la RTX 3090 Es que casi no tenía diferencia con la 3080 Pero eso, ahora va a cambiar Ya que, esta nueva 4090 Va a ser mucho mejor A la 4080 Ah, por cierto Nvidia va a sacar La RTX 3070 La RTX 4080 La RTX 4090 Y se estaría rumoreando Con que el tope del tope Sería una RTX 4090 Ti Hola Sergio Si, decime Ah, va a salir La 4070 La 4080 La 4090 Y también Más adelante La 4090 Ti Ok, dale Si, dale Gracias Y si, lo que va a pasar En esta nueva RTX 4000 Es la enorme diferencia Entre una 4090 Y una 4080 Ya que Estas placas de video Van a tener Un componente Bien diferente El chip El chip que usaría La RTX 4090 Sería un AD 112 Y el chip que usaría La RTX 4080 Sería un AD 103 Pero a ver ¿Qué mierda es eso? Bueno, para los que no entiendan mucho La diferencia entre el chip Entre una placa de video Y otra Es bastante importante Básicamente Cambiando el chip Puedes tener Más posibilidades Mejor rendimiento Que la gráfica Vaya mejor para ciertas cosas O vaya peor Para ciertas otras Y que también La gran diferencia Que va a haber Entre estas dos Va a ser la memoria Mientras la 4080 Va a tener solamente 16 GB de memoria La 4090 Va a tener 24 GB de memoria Y también se dice Que la 4090 Ti Va a tener 48 GB de memoria Pero What the fuck Chabón Y ok Ya con esto pueden comenzar a ver Lo bestia que van a ser Estas placas de video Ya van a poder correr los juegos A 10.000 FPS Ese es mínimo Pero claramente Saliendo del rendimiento Que van a tener Hay un gran problema Y es que la 4090 Y su hermana La 4090 Ti Van a tener un problema En especifico Hasta ahora Lo que se sabe Es que la RTX 4090 Va a consumir 600 watts De potencia Cuando un componente O una gráfica Llega a consumir Tan cantidad de energía Pasan dos cosas Lo primero Si te vas a armar Una PC Con esa gráfica Claramente Vas a necesitar Gastar muchísimo más dinero En una fuente de poder Y lo segundo Es la temperatura La que llega a eso Ya que con tanta energía eléctrica En circulación Eso va a ser Un calor Impresionante Y lo que va a terminar pasando Es que van a crear Una gráfica Enorme Por eso les había dicho Que esta cosa de acá Puede llegar a ser Una posible 4090 O en especifico Una RTX 4090 Ti Ya que Según ciertas filtraciones De la 4090 Ti En las últimas pruebas Que está haciendo en media Actualmente Esta gráfica Está consumiendo 900 watts Si 900 watts Consume Una placa de video Sergio Soy yo otra vez Escuchame ¿A cuánto estaba la fuente De 1500 watts? A 900 dólares ¿Acaso imagínense La fuente de poder Que hay que ponerle A esa cosa? No se le puede poner Una fuente de 1000 watts De 1200 watts Porque Eso tiene que ir Acompañado de una PC Mínimo necesitarías Una fuente de 1400 watts 1500 watts Una bestia Pero si Al final con tanta energía Y tanta temperatura La placa de video Va a tener que ser enorme Tendría que ser algo Como esto de acá No les jodo Pero claramente Ya teniendo Una placa de video Enorme Super potente Y con alto consumo De energía Todo esto Va a afectar Al precio De la placa de video Si nos ponemos a ver Los precios De las gráficas actuales Una RTX 3090 Ti Cuesta 2000 dólares Por lo que Si los precios Se mantienen Una RTX 4090 Podría costar 2500 dólares Y una RTX 4090 Ti Podría estar arriba De los 3000 dólares Y a ver El tema de los precios El tema del rendimiento El tema de las temperaturas Y todo No es joda Es obvio Que la gráfica Al consumir tanta potencia El rendimiento Va a aumentar muchísimo A lo que es el rendimiento Actual En una gráfica Así que Espérense Que la RTX 4090 Sea un monstruo De placa de video En todos sus sentidos Pero claramente También es un monstruo La cantidad de dinero Que hay que pagar Por esa gráfica Y a ver Sin irnos más lejos Cuando salieron La anterior serie De placas de video Las RTX 3000 El tope de gama En ese momento Era una RTX 3090 Y una RTX 3080 Era como el segundo puesto La 3080 Se anunció A un precio De 700 800 dólares Y la 3090 Se anunció A un precio De 1500 dólares Literalmente Era el doble Del precio Entre el segundo puesto Al primer puesto Así que Diciendo una 4090 A 2500 dólares Y una 4090 Ti A 3000 dólares Es un precio Que puede llegar a ser Pero bien Entonces ¿Cuándo sería el día Que se presentaría El dueño de NVIDIA En su cocina Y presentaría La nueva RTX 4090? Esto pasaría En los meses De septiembre A octubre Ahí se tendría Que hacer la presentación En donde NVIDIA Va a agarrar Y va a mostrar Sus nuevas placas de video Y estas mismas Se espera que salga Entre octubre Y noviembre Pero bueno Fuera de todo eso ¿Qué es lo que podemos Llegar a esperar Si o si En esta placa de video? Bueno Ya en esta parte del video Saliendo de todos Los datos filtrados Como los chips Que les conté La cantidad de memoria Que tiene La cantidad de temperatura La cantidad de watts El peso de la gráfica Y la refrigeración Enorme Que van a tener que hacer Ya tirando todo eso Les voy a dar Un poco más Lo que es Mi opinión personal De lo que va a traer esto Además de todo eso Primero lo primero Lo que si o si Va a tener que hacer NVIDIA Es sacar Por completo El SLI Para los que no sepan El SLI En una placa de video Consiste en poder conectar Dos o cuatro placas de video Más en una PC Y usarlas todas a la vez Bueno Digamos que Esa tecnología A partir De esta generación Adiós No existe nunca más O a lo mejor En Villa Dice La seguimos sacando Porque no nos importa Un carajo nada Pero no se si se acuerdan Que cuando compre Las RTX 3090 Y las usamos todas En un video Intentando jugar a la vez Y todo eso No se podía El SLI hoy en día Ni siquiera sirve Con una 3090 Y otra cosa Que a mi me parece Que van a sacar Si o si Es la minería El bloqueo En estas placas de video Para minería Para mi va a estar Desde el día 1 A ver Seamos sinceros Todas las últimas placas de video Que viene sacando Al menos La marca de Nvidia Todas Con el modelo TI Que son las últimas Actualizaciones Que sacaron Desde hace un año Absolutamente todas Vienen bloqueadas Para la minería A ver Vienen bloqueadas Para la minería De Ethereum No vienen bloqueadas Para la minería De otra clase De criptomonedas Solamente Ethereum Que es la más fuerte Para mi pasarían Dos cosas O siguen con el mismo bloqueo Que hicieron hasta ahora O mejoran ese bloqueo Que no simplemente Sea para Ethereum Sino que también Sea para Revencon Y todos los otros Restos de criptomonedas Sinceramente Les digo mi opinión Lo van a dejar Como está ahora Dejan ese bloqueo En las gráficas Y ya está Lo que eso sí Va a permitir Que esas gráficas Se vendan Un poco menos Pero al menos Va a haber stock Supuestamente En teoría Va a pasar eso Así que bueno Nada gente Esta sería la RTX 4090 Así podría ser Como luzca Y vamos a ver Que es lo que pasa Porque sabemos Que Nvidia Tiene que hacer Una refrigeración enorme La potencia De esta gráfica Va a ser enorme Y lo que va a pesar Esta gráfica También va a ser muchísimo Eso sí En Minecraft Va a correr A 10.000 FPS Eso seguro Así que bueno gente Si nada más que decir Suscríbete Nos vemos en la próxima Y adiós